Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comienzase a existir El verbo estaba junto a Dios Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje nos dejó Su cuerpo hecho pan de vida Verbum caro factum es Verbum panis factum es Verbum caro factum es Verbum panis factum es Tú sigues repartiéndonos tu pan y quien coma de este pan No tendrá más hambre tú Sigues habitándonos Señor En tu iglesia vives hoy Esta es nuestra casa Verbum caro factum es Verbum panis factum es Verbum caro factum es Verbum panis Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad El verbo estaba junto a Dios Vivo a este mundo En su gran misericordia la palabra se encarnó No tendrá más hambre tú Verbum caro factum es Verbum panis factum es Verbum caro factum es Verbum panis factum es Verbum caro factum es Verbum caro factum es Gracias por ver el video.